Bueno, actualmente soy consejera de la Asociación de Hoteles Sin Hoteles de Jalapa y la región. ¿Cómo veo el turismo? Pues lo veo como una actividad muy bonita, que es la industria sin chimeneas. Debido a la pandemia, estuvimos con porcentajes muy, muy bajos de ocupación. Estuvimos rondando el 5%, algunos hoteles en Jalapa cerraron ya de manera definitiva y actualmente estamos en una pendiente a la alza con unos promedios del 30% de ocupación, entre un 25% y un 30%, lo cual no significa que hayamos alcanzado aún ni siquiera el punto de equilibrio. Para alcanzar ese punto tendríamos que estar en el 40% de ocupación. Se debe a algunos empresarios que están apostándole a lo que son las actividades deportivas y también de turismo en salud y algunas universidades que han abierto nuevamente sus puertas y que tienen especialidades que se llevan a cabo aquí en el municipio de Coatepec y ellos se hospedan con nosotros. Afortunadamente, contamos con la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina que están trayendo médicos, que ya son médicos generales, a realizar especialidades aquí en Jalapa. Más o menos ellos ocupan un aproximado de 300 habitaciones por instituto, lo cual nos da unas 600 habitaciones al mes de personas que se hospedan de viernes a domingo. Pues la verdad es una repercusión muy buena, nos ha ayudado precisamente a alcanzar este 30%, ojalá estemos en un 40% de ocupación. Nos visitan médicos que vienen a realizar sus especialidades aquí de todo el país y también de otros países de Sudamérica como Colombia, Venezuela, Haití. Muchos de ellos se quedan aquí un día más, un par de días más y hacen lo que son recorridos turísticos, senderos del café, ocupan transportación, comen en restaurantes, o sea, también hay consumo en gastronomía. Bueno, espero que así sea y que así continúe siendo. El doctor Marco Antonio Conde es un gran impulsor del turismo en Jalapa y la región y esperamos contar con el apoyo de las autoridades a su universidad y a su instituto para que estos huéspedes tan importantes para nosotros puedan seguir hospedándose en Jalapa.